Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, anhelo conocerte, dígale al Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, aunque sé que te he fallado y aunque muchas veces descuidamos su presencia, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, como paloma, dígale, como paloma con tu gracia, hoy desciende, Como aceite derramado, mujer, como fuente, como fuente de agua viva, sacia, triste, cama de fuego, de virtud, Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, 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 anhelo con tu gracia, hoy desciende, Hoy desciende sobre el celular desciende, sobre nuestra vida, Señor, aleluya, gloria, como fuente de agua viva, sacia, triste, cama de fuego, Ven y purifíame Anhelo conocerte Señor Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Anhelo conocerte Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Anhelo conocerte dígale Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Anhelo siempre estar cerca de ti Aunque muchas veces me aleje Más lo sé que ser fallado Pero en esta vida presencia descuidado En la vida presencia descuidado Y hacia mi ser Llama de fuego Ven y purifíame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite de amado Como aceite de amado Un fiel de Como fuente Como fuente la batida Sánchez vuestra alma, Señor, aleluya, una vez más como paloma, como paloma, hoy desciende, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, un tiende, como puente de agua viva, sanción y ser, llama de fuego, de mi pura inspiración.